Me dijeron que no me preocupase, que Dios tenía un plan Que siempre probería mi clan, quizá la culpa es mía Tengo el arco y puntería, mi otro yo es el caballo de Gengis Gang Tengo que competir con esos rappers por mi fan El que odia es porque es fan, los ignoro como spam Mi palabra es peligrosa como cábala Si empiezas una cosa, cábala Si tienes una deuda, págala Yo pagué la mía y todo todavía es como si debiera algo Policía el día del embargo y sin embargo Yo tiro de mi carro, lo que digan esos ninis me importa un cagarro Ni ella es mi costilla, ni yo soy de barro Las sábanas bien limpias antes de hacer el guarro Y se hizo el milagro, devuelvo la fe al creyente Pa' verme brillar no necesitas un pidente Fuck the world, don't ask me for shit I'm killin' it Throw your hands up if you feelin' it Throw your hands up if you livin' it Throw your hands up if you lovin' it Fuck the world, don't ask me for shit I'm killin' it Throw your hands up if you feelin' it Throw your hands up if you livin' it Throw your hands up if you lovin' it Yo no me bajo a tu nivel ni mormoraos Los billes más marcaos, las vainas que aquí suenan son cosas del boss Pirámide invertida bajo el ojo de Dios No la jugamos y arriesgamos, habláis con pros, no nos cortamos Si la cosa va bien, aquí hay pastel, esos chichis que buscan joder Van a caer por su propio peso, y hoy hace de eso Es el futuro que quieren tener, acabar preso Por pasarlo en mentira, e ir de vila en el barrio Escenario y punto de mira, tienen poder Vigilan esas calles desde arriba, la vida es la criba Dola, dola, bill, viol Mírale el niggi, sacando pecho a sus movies Y la peña se ríe, y el pavo sabe del juli Sois unos pocas, cansado de vuestras sopas Jode con tu madre, pato, fuck with us, un paz Fuck the world, don't ask me for shit, I'm killin' it Throw your hands up if you're feelin' it Throw your hands up if you're livin' it Throw your hands up if you're lovin' it Fuck the world, don't ask me for shit, I'm killin' it Throw your hands up if you're feelin' it Throw your hands up if you're livin' it Throw your hands up if you're lovin' it Quiero no hablarme de business Ya estoy crecidito, no me convertí en cisne Sigo sin pasta para labos iguales Visualizando la pompa de Alexis en un Ferrari I'm on the wishy on my dick, Larry Daddy Pero Pido no pasa de hasta el party It's, it's John Gotti, it's, it's that body Give a shit about anybody Historias de migraindas, de migrañas Secuelas de haberme pirado España Aprendí el idioma poniendo la oreja, son Poniendo la mano, solo se pasa el día Vete a hacer malabares a gran vía Yo fabrico bombas a plena luz del día O manejo como gangguía, guía Dejo un cuerpo bonito para la autopsia Fuck the world, don't ask me for shit I'm killin' it Throw your hands up if you're feelin' it Throw your hands up if you're livin' it Throw your hands up if you're lovin' it Fuck the world, don't ask me for shit I'm killin' it Throw your hands up if you're feelin' it Throw your hands up if you're livin' it Throw your hands up if you're lovin' it Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.